Bueno, estamos recién llegando, estuvimos por el municipio, reunido con el alcalde, con tres de los concejales, hablando sobre la realidad de Valle, su situación económica, los fondos que reciben, cómo los están administrando y las prioridades que tiene. Y ahora vamos a iniciar una ronda de reuniones con diferentes instituciones de aquí, de la Villa, para ver cuáles son un poco las inquietudes. Hoy, el motivo de nuestra visita, justamente, somos dos legisladores del Partido Nacional, del sector todo, de la calle POU, que estamos viniendo a cuatro años de las elecciones, no a hablar nosotros ni a pedir el voto, sino que estamos viniendo a escuchar a los vecinos de las distintas localidades del interior. Hoy estamos, todos los legisladores, llegando al departamento de La Valleja, y nos hemos repartido en grupos de A2 y de A3, todas las localidades. Es decir, que a esta misma hora, que están en Varela, están en Minas, están en Solí de Mataojo, están en Zapicán, reuniéndose con las fuerzas vivas para escuchar planteos, para escuchar inquietudes, y ver desde nuestra función como legisladores qué podemos hacer, y qué puertas podemos golpear para ayudar a resolver esos planteos. Así que después va a haber una reunión general de toda la agrupación para buscar soluciones a cada lugar, o intentar. Ahí está. La dinámica es a última hora del día de hoy. Nos estamos juntando en Minas, donde vamos a tener una reunión general, donde vamos a hacer estos planteos. Nos tenemos que llevar de aquí los deberes. Hojitas, donde cada reunión que tenemos queda registrada en una hoja, donde se anotan los planteos, la persona de contacto de la institución, y eso lo repartimos, lo distribuimos allá en Montevideo, y por área, por tema. La idea es hacer los planteos ante quien corresponda y devolver. Cada hojita que llevemos de aquí, de Valle de Ordóñez, va a tener una devolución. Que será un sí, que será un no, pero a cada planteo se le va a dar una respuesta. Por la positiva, valga la redundancia, o aunque sea un no, la respuesta. Pero queremos no venir, faltando cinco meses para las elecciones, a pedir el voto. No venimos a poner a la orden desde hoy. No tenemos la varita mágica, no somos gobierno, pero sí somos gobernantes, somos diputados con responsabilidad de gobierno, y a eso hemos venido, a ponernos a las órdenes de ustedes, a escuchar los planteos. Cuatro años antes estamos viniendo, a un año de gestión del gobierno nacional, estamos viniendo a eso, a ponernos a las órdenes. Ya esto lo hicimos en Florida, lo hicimos en San José, lo hicimos en Río Negro, lo hicimos en Paisandú, en Tacuarembó y en Rivera. Hoy le toca el turno a La Valleja, mañana será Maldonado, y bueno, dentro de 15 días será otro departamento, y la idea es, antes de octubre, tener recorrido todo el país. En octubre se hace un congreso nacional del sector, y de alguna manera ya tener un panorama general de cómo viene, cuáles son las inquietudes a nivel del país. Y máximo en un momento donde se está produciendo un enlentecimiento de la economía, donde empieza a haber preocupación, y sobre todo en el interior, ¿verdad? por la disminución de la agricultura, por algunas fuentes de empleo que se han cerrado o han disminuido. Todo eso genera preocupación en la población, genera alguna angustia, y bueno, nosotros queremos estar viendo un panorama general de la situación del país para ver en qué podemos colaborar desde la oposición. Ser oposición no significa oponerse a todo lo que hace el gobierno, no, ser oposición significa trabajar, no tener la responsabilidad de encabezar esto. Pero sí tenemos la responsabilidad de, no de sinchar del carro, pero sí de empujarlo. Entonces, como representantes de la oposición que somos, vamos a escuchar, habrá planteos que se harán en el Parlamento, de lo que surja aquí, habrá planteos que se harán ante las diferentes empresas públicas, y la idea es esa, escuchar, plantear y devolver una respuesta. Usted tiene una idea de la noticia que nos llevó a nosotros hace un par de días, del cierre del Banco República, y abrir solo unos días. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, el lunes estuve reunido en Durazno, yo soy diputado por Durazno, estoy reunido en Villa del Carmen, porque Villa del Carmen y Cerro Chato son dos de las localidades del departamento de Durazno, donde el Banco República va a abrir tres veces. Ya Durazno sufrió el año pasado en La Paloma, el Banco República de La Paloma abre tres veces por semana, y probablemente a partir del año que viene habla dos veces por semana. Realmente no entendemos la noticia, y es de lo que vamos a plantearle al directorio del Banco de la República, hay un director blanco al que vamos a consultar, y vamos a citar, yo pertenezco a la Comisión de Hacienda del Parlamento, y vamos a solicitar, vamos a invitar al directorio del Banco de la República, a la Comisión de Hacienda, a que nos explique el porqué de la medida. Porque lo más triste del caso es que los funcionarios trabajan de lunes a viernes. El que no abre las puertas es el banco, pero los funcionarios están adentro. Entonces no entendemos qué se gana, qué se ahorra. Ahora, si el ahorro es ahorrarnos cuatro horas de un servicio 222, yo creo que no pasa por ahí. Y cuando le estamos reclamando al gobierno, y hemos participado como oposición de un diálogo para buscar soluciones a la inseguridad que se está viviendo en el país, mientras se está dialogando por la seguridad, por un lado se cierran bancos, y de alguna manera cerrar bancos es que comerciantes queden con el dinero en sus negocios o en sus casas, y de alguna manera quita seguridad. Seguridad, porque nos decían en Villa del Carmen que el hecho de que hubiera servicio 222 de lunes a viernes en el banco era una seguridad para la villa, porque había una guardia de policía ahí y era una seguridad. Hoy ese servicio va a estar, martes y jueves no va a estar. Entonces queremos, antes de emitir un juicio, queremos escuchar a las autoridades bancarias, pero en principio nos parece un poco caprichoso. Por la baja actividad, pero si queremos desarrollar un país, si apostamos a la descentralización, yo le haría la siguiente pregunta al presidente del Banco de la República, en un país que quiere ser productivo, y la producción no se produce en la ciudad vieja ni en el puerto de Montevideo, la producción se produce acá, en el campo. La riqueza nacional no la produce Montevideo, Montevideo industrializa la riqueza que producimos en el interior. Entonces estamos apostando a un país productivo. Y el gran desarrollo que ha tenido el país en estos últimos 10 años, ¿de la mano de qué ha sido? Y ha sido de la ganadería, de la agricultura, de la forestación, de lo que producimos en el interior. Entonces nos cierran un banco. ¿Cómo pretendemos que se radiquen industrias en el interior, que se generen oportunidades, cuando lo que hacemos es, en vez de igualar las oportunidades, las desigualamos? Entonces, no entiendo. Se han venido cerrando oficinas públicas, que es el banco del país, es el banco de todo. Un privado puede abrir su negocio, y su negocio no le es rentable. Yo abro un cepillo marcado en Valle, no me es rentable y lo cierro. Pero el Estado tiene que estar, el hospital tiene que estar. Pero en Sarandideshi no hay más maternidad, porque Sarandideshi tiene 7.000 habitantes, pero como no, no digo que no era rentable el hospital, pero como no conseguían la partera, el médico Tetra, cerraron la maternidad. Entonces, todos los habitantes de Durazno nacen en Durazno capital. En Sarandideshi no nacen más gente. Nacen en Durazno. Le ponen nacido en Sarandideshi. Pero en realidad nacieron en Durazno. Entonces, no puede ser así. Tenemos que, al revés, por lo menos la visión que tiene el Partido Nacional del desarrollo del país, de la descentralización, es al revés. Llevar los servicios. Si son deficitarios, bueno, es la obligación del Estado. ¿Cuál es la obligación del Estado? Redistribuir la riqueza y redistribuir las oportunidades y redistribuir oportunidades quiere decir eso. El Banco de la República en Valle es deficitario. No importa. Lo mantengo, porque es la presencia del Estado. Salud pública es deficitaria. La mantengo. La escuela es deficitaria. La mantengo. ¿Qué vamos a hacer con esas 50 escuelas rurales que tienen menos de 5 alumnos? ¿La vamos a cerrar? No. Si hay un alumno, es la única oportunidad que tiene ese niño de formarse, de educarse y de poder progresar. Esa es la función social del Estado. Y acá, en un gobierno que dice defender a los más humildes y a los más necesitados, le está dando la espalda. Y aquí está el Partido Nacional saliendo al interior a escuchar a los vecinos y a defender las igualdades para los habitantes de todo el país. Por eso nuestra visita hoy, por eso es nuestra recorrida por todo el interior del país a cuatro años de las elecciones para que nadie diría que andamos haciendo política. Esta visita de hoy se va a transformar en acciones legislativas o en acciones políticas en defensa de la igualdad de oportunidades para todos los uruguayos. Todos merecemos las mismas oportunidades y la misma calidad de vida. Y yo diría, los que viven acá en el interior, con más razón. Porque es muy fácil vivir en Montevideo, donde se tiene todo al alcance de la mano. Hay que vivir acá. Allá en Durando tenemos ocho pueblos, como ustedes. Villa del Carmen, 3.000 habitantes, Arandía, 17.000. Pero La Paloma, Blanquillo, Carlos Reiles, con 1.000 habitantes. Centenario, con 1.000 habitantes. Donde es difícil. Entonces, desde los gobiernos departamentales y desde el Parlamento, los legisladores del Partido Nacional, estamos tratando de eso. De hacerle escuchar a los gobernantes cuál es el clamor, cuál es el sentir de los habitantes del interior del país.